Para la época de fin de año se está afinando una campaña contra los feminicidios en Cali, ello debido a que estudios demuestran que los últimos meses de cada año son en los que más se presenta este fenómeno. Debido a que octubre, noviembre y diciembre son los meses en que más ocurren feminicidios en Cali, la alcaldía de la ciudad lanzó la campaña Cali sabe quién es ella, en la que las autoridades de la ciudad esperan hacer conciencia de la importancia y del respeto de la vida de nuestras madres, hijas, amigas y compañeras. Así lo manifestó Ana Carolina Quijano, subsecretaria de Equidad de Género de la ciudad. Es una estrategia de ciudad para movilizarnos en torno al reconocimiento de las mujeres de la ciudad. Y iniciamos con una pregunta, y fue una pregunta que le lanzamos a toda la ciudadanía, y es usted sabe quién es ella, y cuando le hacíamos esa pregunta a la ciudadanía queríamos saber si ellos sabían quiénes son las hermanas, quiénes son las primas, quiénes son sus tías, quiénes son sus amigas, quiénes son sus compañeras de trabajo, quiénes son sus compañeras de vida, si las conocen. Porque cuando uno conoce a alguien, cuando uno lo reconoce, pues eso sin duda tiene unas implicaciones. Además de esta campaña pedagógica, la dependencia dirigida por Ana Carolina Quijano adelanta acciones administrativas y legales que le ayuden a las mujeres víctimas de cualquier acto de agresión. Hemos ampliado, gracias a las directrices del señor alcalde, los procesos de atención y de prevención de violencias en Casa Matre, la Casa de las Mujeres, hemos ampliado el equipo de empoderamiento económico, que es la línea fuerte del señor alcalde, hemos ampliado el tema de empoderamiento político. La funcionaria recordó que más que acciones judiciales contra los hombres que asesinan a sus esposas o violentan a sus familiares mujeres, hay que combatir entre todos el machismo que impera en la sociedad.